¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el año 1998 tuvimos una película, creo que era el 98, con Eddie Murphy, el Dr. Doolittle. Este venía de hacer las películas aquellas del Profesor Chiflado, que yo me divertía muchísimo con ella, me parecen películas geniales. Y me la tragué, la del Dr. Doolittle. Me costó digerir aquella película. Luego no sé si hubo una continuación, pero la carrera de Eddie Murphy como que cayó en barrena. Cayó en barrena, ahora parece que vuelve. Y cuando yo vi esto de Doolittle, o las aventuras del Dr. Doolittle, dije, hostia, ¿os van a hacer otra película de esto? Pero no parece lo mismo. Viendo el trailer parecía Piratas del Caribe, que va en barco. Bueno, el look de este Robert Downey Jr., que me parece el Jack Sparrow. Yo creo que aquí han querido hacer una especie de Piratas del Caribe con Robert Downey Jr. Desatado, porque ya sabéis que Robert Downey Jr., si no lo conocéis, antes de ser Tony Stark, ya hizo películas como Chaplin, donde estuvo muy bien. Pero es un actor muy nervioso, muy histriónico a veces. Le gusta meterse en harina, en papeles locos. Y viendo el trailer digo, esto va a ser como el Jack Sparrow. Jack Sparrow, además, cuando veis la película con ese look al principio, con ese pelo. Digo, esto ya lo he visto 20.000 veces, este personaje que está decaído. Pero le va a durar el pelo largo y esa barba dos minutos. Bueno, pero quería verla. Quería verla. En Estados Unidos me parece que está siendo un fracaso. Esta película es que ha costado 175 millones de dólares. Una pasta. Una pasta. Y cuando tú la estás viendo dices, se han gastado una pasta. Porque parecía la vida de Pi. El tigre, que si el gorila, que si el avestruz, que si el pato, que si el loro. Un montón de animales. Todos hablan. Todos están muy bien hechos. Es lo bueno que tiene la película. Ver a los animales. Si os gustan los animales, los primeros minutos vais a disfrutar muchísimo. Pero es que a medida que pasan los minutos, esta película se te hace eterna. Son 101 minutos. Una hora y 41 minutos. Y se te hace eterna. Fíjate que no llegan las dos horas. Ya te cansas de los animales. Ya pasas de los animales. Porque es una película sin alma. Es una película en la que los personajes humanos te importan un comino. Tenemos un par de niños. No sé cuál de los dos niños es más repelente. Si el niño protagonista, esta especie de aprendiz, o la niña repipi esta que viene ahí a la casa del Doolittle para que salve a la reina. Pero esta, ¿quién es? La hija de la lady. Esta es la hija de la reina. ¿Quién coño es esta niña que parece salida de una película de Tim Burton? Que por cierto, aquí contamos con Danny Elfman a cargo de la banda sonora. Pero es una especie de Alicia en el País de las Maravillas. Con piratas del Caribe. Con el arca de Noé. No sé qué cojones he visto hoy. Luego tenemos a Antonio Banderas, que yo pensaba que también, bueno, pues un papel de esos como los que hace el Ben Kingsley en El Príncipe de Persia. Un poco, una especie de pirata, así, bueno, pues en su salsa, Antonio Banderas. Pero cuando apareció el personaje de Banderas, yo ya me había dormido. Yo ya me había dormido porque estaba hasta los huevos. Estaba hasta los huevos de la película. Del muchacho ese de la niña Repipi, de la reina esta que se está muriendo. Y resulta que la reina, pues sí, digo, reina, pero si es una muchacha. Si es una muchacha de nadie, es la reina. Y yo he pensado que iba a ser la típica vieja, no es la reina. Y digo yo, ¿qué es la niña esa? ¿Quién es? De verdad, esta película es infumable. Es infumable. Tiene un montón de problemas. No solo que te canses de ver ya a todo ese elenco de animales parlanchines a Robert Downey Jr. haciéndole gilipollas, haciéndole gilipollas. Hay un momento, es que la verdad es que es para darle, para hablar de spoilers, ¿no? Hay un momento en el que tenéis que ver la película en el que opera a un bicho muy grande. Lo voy a decir, luego lo diré en la zona de spoilers, ¿ok? Voy a ver si me animo, si consigo aguantar hasta la zona de spoilers para hablar de esto. Bueno, pues al final de la película, o casi al final de la película, porque es que es una película en la que todo pasa deprisa y corriendo. Tenemos a un tío que está ahí que no tiene ganas de nada, a los dos minutos ya tiene ganas de irse en barco, a ir ahí a por una flor del Edén para curar a la reina. Pero es que todo pasa tan deprisa, tan deprisa, ya están llegando, ya están marchándose, ya están llegando a la isla, ya están liados ahí, ya está todo montado, ya se van de la isla, pero es que no vemos cómo se van de la isla y ya llegan, ya están, ya están de vuelta y ya la película se ha acabado. Y ya la película se ha acabado. Es que es una puta mierda. De verdad, fijaros, esta es la típica película que por el envoltorio y si tú amas los animales, puedes decir, hostia, esto les va a gustar a los niños. Yo no sé si esta película les va a gustar a los niños, porque es jodidamente de cancina, infumable, un ladrillo de esto. Esta va directa al top worst. Esta va directa al top worst. Porque es que los personajes son infumables, es que son inaguantables. Robert Downey Jr. pues hace lo que puede el hombre, hace lo que puede. Yo no sé si aquí han querido hacer una franquicia como la de Piratas del Caribe para nuevas aventuras. Esta película está basada en unos cuentos, en unos libros o cuentos infantiles con las aventuras de este Doolittle, que yo cuando veía a Robert Downey Jr. hablando como si fuese un animal, ya cuando digo, no me jodáis aquí, cuando empieza a hacer así, empieza a hacer ruido, y digo, madre mía, madre mía, menos mal que a los pocos minutos ya habla con los animales y los animales hablan con él y no hace falta que haga ruido. Pero ese ha sido un show dantesco, de los primeros minutos cuando vemos a Robert Downey Jr. hablando con el gorila, jugando al ajedrez con el gorila. Ay, pero lo peor es lo del final, lo de cómo entrenar a tu dragón, que tenemos al final. Eso lo voy a dejar para la zona de después. Ese momento asqueroso que tenemos. Es que es inaguantable la película. Fijaros que es inaguantable el muchacho, el niño que acompaña a Robert Downey Jr., que es que no salen en el póster. A ver si lo encontráis. ¿Dónde está? Que tienen más protagonismo, tienen los animales que el muchacho, que la pederendez que no nos interesa. Simplemente está ahí para que los muchachos se identifiquen y las niñas se identifiquen con las niñas. Porque realmente los protagonistas son los animales. A mí, debo decirlo, me importan más los animales que todos los personajes humanos. Y eso ya es un grave, grave problema, ¿no? Pues pudiera haber sido esto. Pudieran haber puesto de protagonista... Bueno, el perro es inaguantable también, pero pudieran haber puesto de protagonista al pato o al gorila. Es que todo es pim, pim, bam, 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 vamos. Vamos para acá. Es una película que es como un caramelo, ¿no? Es como un puto caramelo y tú quitas el envoltorio y dices, qué bonito el caramelo, qué bonito el caramelo, que es de esta marca tan buena. Me está hecho muy... O sea, el envoltorio es una pasada. Y luego el caramelo no sabía nada. Es que no sabía nada. Es que sale del cine. Me ha mirado el taquillero y le he dicho, esto es una puta mierda. Qué película más mala. Porque para que una película a 100 minutos se te haga larga y con este montaje, esta edición que tenemos, que es que va a golpe de machete, a golpe de machete, un machete tan malo como el que lleva el personaje de Antonio Banderas. O sea, vaya... Vaya... Yo pensaba que esta iba a ser la típica película Disney. No es de Disney. No es de Disney, pero es de esas malas de Disney que nos trae de vez en cuando. Han tratado de copiar la fórmula, ¿no? La fórmula que hemos visto en muchas películas estas. Pues a lo mejor en películas basadas incluso adaptaciones live-action de clásicos Disney. Pero aquí han cogido un cuento. Esta gente de... Esto no sé si lo trae... A ver si lo trae esto. Sí, Universal. Universal, hijos míos. ¿Os habéis... ¿Os habéis creado un monstruo aquí? ¿Habéis traído una mierda tan grande? Yo sé que las intenciones son buenas porque hay animales siempre. A mí me gusta mucho el respeto por los animales, el cariño por los animales, ver los animales, los bien hechos que están. Pero la película en sí es una basura. Esto es una basura. Esto es una puta basura. De verdad, de verdad. Robert Downey Jr. Para una vez... Bueno, a veces te he visto en buenas películas aparte de verte como Tony Stark. Iron Man. Pero hostias, hostias. Elige un poquito mejor los papeles. Porque esto es una mierda. Esto es una puta mierda. Y yo no me ando con chiquitas, ¿eh? Yo no me ando con chiquitas. Si yo hubiese visto esta película hace 15 días o os hubiese dicho que esta película es una puta mierda. Hay gente seguro que la ha visto hace 15 días y hoy os dice lo que le parece. ¿Sabéis por qué? Porque la película es mala y no quieren fastidiar al estudio. La película es mala. Lo saben. Y si dicen otra cosa... Pero esta película es un pestiño. Esta película es malísima. Hombre, si a vuestros hijos... Si no queréis llevar a vuestros hijos... Yo os recomiendo que el dinero esté entrado... Bueno, no. No voy a... Bueno, yo no sé qué deciros. Os iba a decir que os gastéis el dinero cuando haga mejor tiempo en el zoo. O que os gastéis el dinero en una protectora de animales en vez de ir a ver esto. Porque es que ya empieza uno el viernes y empieza uno ya el fin de semana de mala hostia, ¿eh? De mala hostia. Entonces yo le voy a gastar un 3. Le voy a gastar un 3 por los efectos visuales. Pero... Viendo el póster, nada bueno podía salir de aquí. Esto parece como Madagascar. A lo mejor... A lo mejor si se hubiese hecho con animación hubiese estado un poquito mejor. Porque el pastón que se han gastado aquí, ¿eh? El pastón que se han gastado aquí... Y que mal construida, editada, montada e interpretada por los actores... La película, la película, la película. Bueno, voy a decir algo en la zona de spoilers. Mala, mala, hasta decir basta, ¿eh? Hasta decir basta. A lo mejor si os gustan mucho los animales... Por ahí, los primeros minutos se os van a hacer un poquito más digeribles. Después ya, cuando os acostumbréis estoy deseando que acabe, que acabe la película. Pero es que va a acabar cuando menos lo esperéis. Bueno, vamos con una... Hay un momento aquí de verdad... Aquí ya. Vale, si os gusta el vídeo, pulad para arriba. Dejadme vuestros comentarios en la caja de comentarios. Y quien haya visto la película esta tarde o mañana o pasado o el miércoles o tal vez en DVD o en Blu-ray en el futuro o en Ultra HD dejadme vuestros comentarios y a ver qué os parece esto que voy a comentar ahora. Bueno, ya cuando uno ya está hasta los huevos de todo, ¿no? Cuando uno se ha dormido, se ha despertado porque yo caí en barrena, ¿no? Ya cuando van en el barco se me cerraron los ojos y cuando abrí los ojos no creo que me perdiese mucho. Ahí estaba Antonio Banderas Ahí estaba Antonio Banderas y a este le meten en una prisión. Bueno, pues aparece un tigre. Fijaros lo que os iba a decir yo de que son más importantes los animales que los actores. Que tenemos un montón de actores conocidos. Tenemos a Ralph Fiennes, tenemos a Selena, tenemos... Fijaros. Tenemos un montón de actores conocidos. Rami Malek, Rami Malek, John Cena, Tom Holland, Octave Spencer, Marion Cotillard, Emma Thompson. Los tenemos poniendo la voz a los animales. Porque es que importan más los animales que los personajes, que los lamentables personajes humanos. Ya los que están ahí en la corte con la reina, no digo nada de ellos. Esto parecía, no sé, qué película, qué montaje, qué manera de trasladar a los personajes de un lado a otro. Esto va a ser una aventura. Qué una hostia, una aventura. Si parece que van en un... Van en el ave. Van en el ave. Van montados en un avión rápido. Cogemos un barco, pero es que en el barco no duran nada. Venga, vamos a una isla, una isla va a ser una aventura increíble. Vamos... O sea, esto es para darle tiempo, para construir un poquito mejor la aventura. Que estén un poquito en el mar. Tal que se comuniquen... Nada. Hay unas ballenas que nos van a llevar a la isla. Ya están en la isla. Ya están en la isla. Llegan con los otros, con los malos. Van buscando la floresta. Porque hay una historia también de la... Que no nos importa nada. Porque es que no le dan relevancia ninguna. Yo pensaba incluso... A ver si... A lo mejor está viva la mujer. A lo mejor está viva el interés amoroso de Robert Downey Jr. De este Dr. Doolittle. Pero nada. Yo digo, va a aparecer la isla por ahí. Estaba ahí perdida. Lo hemos visto en alguna película. No sé si en cómo entrenar a tu dragón. Pero bueno, llegan a la isla. Y estos están en la montaña subida. Ya están en un risco de la hostia. Para caerse, para matarse. Incluso uno de los animales le dice ¿Pero qué hacemos aquí arriba? Bueno, pues se meten todos en una gruta y ahí aparece ya lo que faltaba. Lo que faltaba en la isla. Me aparece un dragón. Un dragón igualito. Esto... No sé si es que en la película han querido meter al de cómo entrenar a tu dragón. Pero un dragón que es una mezcla entre el de cómo entrenar a tu dragón y el de las películas del Hobbit. Y resulta que hay un momento en el que este, claro, este habla cualquier idioma de animal. Se pone a hablar con el dragón. Y resulta que el dragón tiene un atasque, ¿no? Está atascado en el colon y no sé qué. Y bueno... Qué momento más asqueroso cuando empieza a sacarle cascos del culo al dragón y dice ahora cuando te desatasque va a salir todo para afuera. Y resulta que ¡Bum! ¡Pero le lanzan la cara! Todo lo que tuviese ahí dentro todo el pedo toda la mierda se la come el personaje del Tuliet y te digo ¡Qué asco! De verdad. Encima que la película es mala me tengo que aguantar este momento nauseabundo para vomitar. Saca una gaita del culo del dragón. Digo ya me ha hecho... Ya he conseguido hacer mi amigo del dragón o de la dragona. No es una dragona. La dragona ya les muestra dónde está. O sea, no hay ningún misterio. No hay ninguna... Nada. Directamente le dice mira aquí está el árbol de los frutos del Edén y cogele este ¡Oh! ¡Ya está allí! ¡Ya está de vuelta! Ya está de vuelta en el palacio. Le ponen cuatro gotitas en los labios a la reina y ya se ha curado. Ya se ha curado. Tenía un bicho palo por ahí que estaba vigilando el bicho palo para saber quién era el malo en el palacio. Pero es que no nos importa nada. Nada nos importa en esta película. Es que es tremendamente floja. Están pasando los minutos y cada vez la veo más... me acuerdo menos de ella. La veo más lejana y más lejana y más lejana y más lejana. Si aquí es Robert Downey Jr. habrá cobrado una pasta. Aquí se lo han gastado todo en Robert Downey Jr. y en los efectos visuales. Este es el director de Siriana me parece. No ha hecho películas más. Ha hecho alguna que otra buena. También es guionista. Aquí está Chris McKay creo que también de guionista. No sé qué deciros. Antonio Banderas ahí pues con estas rayas que esto parecía a Mad Max. Esos piratas que no nos importan. Se ve el oso ahí calentándose porque siempre pasa frío. El gorila jugando al ajedrez un ajedrez de ratones con el protagonista al principio. Ni rompiendo en mil cachos el póster he conseguido saciar las ganas que tengo de cagarme en esta película. No os voy a mentir. La película es muy mala. Si queréis ver buenos animales hechos con efectos visuales id a verla. Id a verla. Pero la aventura es flojísima. Flojísima. Esto no está bien hecho no está bien construido no está los actores son infumables el niño ese la niña repelente la niña parece salida de Alice en el país de las maravillas una niña repelente que se va a ver a Dulé ella sola esa no tiene ni si me parecen personajes sin esta película es como un pollo sin cabeza todos son pollo sin cabeza y los únicos que tienen cabeza son los animales los únicos que tienen cabeza son los animales tienen más cabeza que los protagonistas que muchos personajes de esta película que esta basura auténtica basura de película recomiendo al eulogio a Isaac que haga que se vea esta ya que le ha cogido el gustillo ya que le ha cogido el gustillo a cats y basuras similares que se vea esta Tulita telita 175 millones de dólares tirados a la basura ahora mismo creo que lleva recodados en torno a los 50 y pico millones de dólares Danny Elfman con su típica música es un pastiche esto parece una película de Tim Burton parece Jack Sparrow no sé todo y luego el rollo este que ya vimos en la película de Eddie Murphy de comunicarse con los animales pues yo creo que tenía más gracia la película de Eddie Murphy por lo menos te acordabas de Eddie Murphy una mierda como un camión de bomberos pero de estos de los grandes de los de Estados Unidos de esos que fueron al World Trade Center un camión de esos de bomberos de esos enormes nos vemos dejadme vuestros comentarios en el caj de comentarios un buen like yo aquí no me corto ni un pelo con estas castañas directa al Top Worst de ya el próximo diciembre de 2020 nos vemos en el próximo diciembre